¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rex, tenemos como siempre un videito más al canal, traenos como siempre todas las novedades del Free Fire, bueno, ya no, no he estado trayendo videos gente, me di un tiempo ahí, pero ahorita voy a sacar todo lo que se supone que tuve que he sacado en la semana, porque pues Garena ya nos mandó acá, yo pues no había traído dinero, mira, ya nos mandó acá papu, que chulada, no se ve va, ahí está, ahí se ve, tenemos acá también los nuevos criminales perro, y esta que pues ya la tengo, ah, pero sí, ya, ya salió también ahí para la racita, y por los criminales, pues me faltaba a mí el morado y el amarillo, si no mal recuerdo, creo que ya tenía el rojo y el azul, entonces, pues realmente sí me ayuda a conseguirlos todos, pero pues ya todo el mundo va a tener todo, me imagino que para la otra semana será cuando, este, pueda ser que salgan de nuevo, de la próxima o la otra semana, entonces vamos a reclamar todo, para ya tener ahí los diamantes, mira nomás que bonito se ve, eso papá, mira nomás que bonito, y vamos a obtener todo lo demás, ahí están los, eh, criminales, la nueva arma, y, ok, perfecto, nos salimos, y vamos a sacar todo lo que salió en la semana, tenemos que, eh, había salido la ruleta mágica, a ver, vamos a tirar, pues ya le tiré, no, mira, esta es la del arma, y ya tengo todo, acá tengo la otra, y esta no la tengo, ya había quitado esas dos cosas, vamos a darle nueve diamantes, vamos a ver que suerte tengo, avanza, 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 perro, no haberme bañado me ayudó, aunque ese, pues es idéntico a otros, ah, es un arco, no había puesto atención, es idéntico a otros, a otros, este, de esos emotes de perfil, avanza, 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 uno más, no, se pasó de más, me quiere llevar al máximo, para tener a la moringa, a ver, dime, una más, compadre, no me hagas eso, a ver, no, ve, este me va a hacer gastar, nivel dios, eh, mira, si se, se va a seguir pasando, y me lo va a dejar al final, a huevo que sí, a ver, a ver, mira, se pasó, y, y me lo va a dejar al último, a huevo, porque he sido tirado, y ve que tengo, a huevo, sí, como, me hizo gastar de más, papu, pero si no, como voy a alcanzar al tío H, ahí que me faltan como 80 trajes, para tener los mismos que él, como lo voy a alcanzar, pues hay que seguirle dando, no, acá tenemos en diamante, ahora salió uno nuevo, a los que están en región de Estados Unidos, eh, pues aprovechan, porque ya se acaban los de sur, ya les salió el nuevo traje, que ahorita voy a ir para allá, para que lo vean, este, a ver, y acá que más tenemos, me falta esta, nada, pero esta no la quiero, esta no, no, no soy de las que le uso mucho, entonces, vamos a reclamar nomás esto, tengo todo bugeado ahorita, en este momento, y, eh, de ahí había salido también, la torre del rey, que está de este lado, a ver, torre del rey, vamos a ver, va a sacar el de chico, ¿no? a ver, tenemos, bueno, no sé si lo voy a sacar, dependiendo de la suerte, aquí sí tiro toda la torre, para no gastar de más, ahí, perfecto, me dan todo, me dan la salita, o sea, pues que ya tengo todo, me faltan los dos, esto que es, ah, es un ala delta, oh, entonces estaré chido sacarlo, aquí vamos a sacar todo también, vean, si ya sé cómo es esta, güey, es sacar todo a huevo, porque si no, este, no sacas nada, o sea, te vas a gastar de más, entonces aquí vamos a gastar 315, que se vean los diamantes, ahorita que no hay lana, a ver, los Converse ya los tenía, 420, neta, más se gastar, papu, más se gastar, 420, la última es la cara, perro, ya nomás me van a quedar mil diamantes para el último evento de ahorita, que salió nuevo, entonces, ahí está, la última llave, 500 diamantes, ahí está, perfecto, y ahí está el traje de sol, mira nomás que bonito, ahí está, perfecto, entonces, creo que luego se me va a olvidar, tengo que ir a mi inventario, y me lo mando para acá, ah, huevo, que ching, acá en, luego se me olvida, aquí está, hay que abrirlo de acá, ahí está, perfecto, ¿cuántos tengo ya? 1,051, el tío H tiene como, 1,114, 1,140, algo así, entonces, hay que rebasarlo, papu, hay que conseguir todo lo que podamos para rebasarlo, ahí van a ir con el chisme, ahí van a ir con el chisme, ¿no? Este, tenemos, que salió la evolutiva de la Scar, que esa ya la tengo, y nomás me faltaría la arroa de la fortuna, que salió el día de hoy, que está de este lado, acá me sale algo, ¿qué me sale? ¿con qué está bugueado este pedo? A la del nuevo, no, gracias, este, vamos a darle para acá, y que dice, dice Azteca en los comentarios, ya di que lo amas, al tío H, claro que lo amo, es de mis más antiguos patrocinadores en YouTube, él tiene ahí la insignita, y aparte allá también en Twitch, así que, es el jefazo, papu, el jefazo, es el jefazo, Entonces, paquete de pergamino de fuego, Kingfisher, ¿qué es esto? Elige una recompensa como recompensa segura, o sea, el de chica, ok, vamos a confirmar, entonces, es una rueda de la fortuna, y hay que sacar el traje, y el de la chica, a los cinco giros me dan el de la chica, bueno, es lo que hay, así que hay que estarle tirando, a ver, confirmamos, diecinueve, a ver, vamos por los cinco tiros, Ahí está, noventa y nueve, perfecto, a ver, no, bella, ahí ya tengo el de la chica, pero, si te hace gastar de más, mira, y no, no, me hace llevar al máximo, no voy a completar, perro, no voy a completar, mira, que huevos de, no, pues este evento hasta cuándo es, ahorita no hay lana, va a ser hasta, no, aquí no dice, es acá, No, tampoco, dice afuera, hasta el, no dice fecha, va, pues a ver, no, no creo que dure una semana, va, ahí, porque luego no voy a volver para sacarlo, perro, wey, está carillo, eh, ¿por qué me hicieron sufrir tanto? Se te, aparte que en vez de que cueste quinientos, cuesta setecientos, dice que me da un treinta por ciento de descuento, pero, yo no voy a ser, no, be, no, be, está carísimo, y el traje está chido, no, a ver, a ver, eh, debe estar chido, pero bueno, que más le hacemos, así es la cosa, entonces, ahí está señores, ahí está, esto es lo que hubo, Eh, vamos a pasarnos a, a región sur, donde ya salió, acá está este lado, región sur, eh, donde ya salió, lo que sería, el nuevo diamante royal, que es este, este sí es un trajezón, trajezón, tengo bastantes tickets de diamante, creo que allá en mi cuenta principal, allá lo voy a estar sacando, Este sí, wey, me encanta el diseño que tiene, como de pirata del espacio, wey, me gusta, me gusta mucho, eh, tiene un aspecto de pirata del espacio, que me encanta, aunque se llama corsario futurista, el traje, a ver, picámosle acá, vamos a decir que dice acá, oculta el chaleco, ahí compañero, no más oculta el chaleco, pero está súper genial el traje, de ahí señores, me voy a pasar tantito a, este, Región sur, para que vean nomás algunas cositas que han salido antes de terminar el video, este, esta acá, Free Fire Max, perfecto, eh, habían salido unas cuantas cositas, ahí, a ver, épale, que no entra, ahí está, este, había salido, miren, esto, iré, que onda con esa bomba de payaso, gente, la bomba de payaso, ya quiero que llegue acá, la bomba de payaso, a ver, hay que estarla viendo, ¿no? Tenemos login cinco días, a ver, ahí está la bomba de payaso, vamos a ver cómo explota, ya, no, mala granada, está, eh, eh, güey, no es de payaso, es de criminal, güey, está súper genial, eh, está súper genial, el criminal, este traje, que, pues, la verdad, está saliendo, ahí se ve medio religioso, el tiburón verde, y este traje, que a un seguidor, a un seguidor mío, que se llama Ayrton, dije, no, hombre, o sea, hasta parece que trae el nombre en el pecho de él, güey, le va a encantar a mi seguidor, pero no, dice, a pitón, a pitón, a pitón, pero podría decirse, Ayrton, más o menos, ahí, 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 arreglándole ahí las letras, ahí está, un saludo para eso, ahí está el nuevo trajecito, que estará saliendo próximamente, al que le guste traer aretes, es su estilo, el, este para caídas, de perrito, tenemos, el tiburón verde, y ya, creo que nomás había visto acá, un nuevo traje de chica, que está por este lado, déjenme se los muestro, ese, no, ese, ah, güey, era ese, era ese, güey, sí, no, era, era, era ese, ya me equivoqué, y este, que no sé si ya lo habían visto, pero bueno, gente, eso fue el día de hoy, ahí dejé el chat para que leyeran a la raza, ya saben que los quiero, los amoro todos, allá que ando en directo, para si se quieren dar la vuelta, ya saben que plataforma morada, en la descripción de YouTube lo pueden encontrar, y por nada, vamos a esperar unos 10 segundos más, mientras que les digo, llévensela tranquilo, gente, llévense bien con toda la gente, les deseo siempre las mejores vibras, 10 segundos para el, para el éxito, y, y los veo hasta el siguiente video, los quiero un chingo, gente, bye, bye. Chau, chau.